La Polar S.A. busca un asistente post-venta para realizar labores administrativas y de servicio al cliente en la tienda ubicada en Talca. Para el cargo requieres manejo computacional nivel usuario. Y se ve, necesita un vendedor zonal para Valparaíso. Para el trabajo debes tener dos años de experiencia en grandes cadenas de supermercados. Las principales funciones serán supervisar y la gestión comercial en la sala de ventas. Un representante comercial de formación industrial es lo que buscan en Hoglar. Atención, que debes tener experiencia en comercialización de programas de desarrollo técnico profesional, capacitación y soluciones. En astilleros y maestranzas de la Armada buscan un electrónico de circuitos. Para efectuar la inspección, diagnóstico, mantención y reparación de equipos y sistemas electrónicos. Un operador mantenedor es lo que requieren en CCU. Quien será responsable de la operación, mantenimiento, control de calidad y registro del funcionamiento de las maquinarias de producción. Fundación Arturo López Pérez necesita un anfitrión para apoyar en la descongestión de la sala de espera del centro médico. Derivando a familiares y acompañantes de los pacientes hacia lugares con mayor espacio. ¿Te interesa alguna de estas ofertas? Entonces ingresa ahora a ikeipega.cl ¡Gracias!